Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perder, 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 perder Quiero tenerte en mi brazo, mirarte a los ojos De estar junto aquí, piensa que tarde mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perder, 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 perder Mucho besame Ay, dame un besito Mucho besame Con tu boquita roja Mucho besame Que yo te quiero mi amor Mucho besame Mira como estoy sufriendo Mucho besame Dame un poquitito Mucho besame De tu cariño mamá Mucho besame Mucho besame Ay, con tu boquita Mucho besame Ay, con tu boquita Esos labios que tú tienes Mucho besame Mucho besame Ay, con tu boquita Mucho besame Mucho besame Ay, miren qué bonito mi amor Mucho besame Mucho besame Ay, con tu boquita Mucho besame Esos labios que tú tienes Mucho besame Gracias ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Salsa picante! ¡Muchas gracias!